Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Alianza País Informa, donde estaremos compartiendo con ustedes las principales noticias acontecidas en la semana. Soy Cintia García, en breve regresamos. Iniciamos esta emisión con el comentario semanal del Dr. Guillermo Moreno por la Super 7 FM. En esta ocasión, el presidente de Alianza País resaltó las deficiencias del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, dentro de las cuales destacó la salud, la educación, por mencionar algunos. El mayor logro del primer año de Luis Abinader ha sido haber controlado la expansión de la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, durante este mismo periodo, se ha deteriorado la calidad de muchos servicios de salud, como lo refleja el aumento de la mortalidad materno-infantil. En lo que va de año, ya son 140 las mujeres fallecidas en razón del embarazo o parto, superando en 27 mujeres las muertes ocurridas en todo el año 2020. Lo mismo, ya se registran 1.576 recién nacidos fallecidos en los primeros 7 meses del año contra 1.321 ocurridos en todo el año 2020. Un año después, sigue pendiente un cambio de paradigma en la política de salud a favor de la atención primaria y la prevención. Moreno consideró inaceptable, en otro orden, que el gobierno catalogue este año escolar 2020-2021 como exitoso, debido al bajo rendimiento académico presentado, el cual generó un aumento de 17% en deserción escolar. También se refirió al endeudamiento de 12.000 millones de dólares y a la subida continua del precio de productos de primera necesidad. El gobierno de Luis Aminader, con apenas un año, es un gobierno joven, aún tiene la oportunidad de rectificar e impulsar los cambios prometidos o quedar atrapado en el continuismo de las políticas heredadas. En otras noticias, el pasado 16 de agosto, los diputados aliancistas José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados y El País al compañero Martínez como nuevo vocero del bloque Alianza País, refiriendo el compromiso de seguir luchando por los mejores intereses para República Dominicana. A continuación, un fragmento. En el día de hoy, para mí es un gran honor presentarle al Pleno de esta Cámara de Diputados al nuevo vocero del bloque de Alianza País para el periodo 2021-2022. Estará encabezando en calidad de vocero a nuestro bloque y nuestra organización política en esta Cámara de Diputados el honorable diputado Pedro Martínez, diputado nacional, quien es un compañero de una larga trayectoria y militancia política, es miembro de la Comisión Política Nacional de nuestra organización. Y bueno, como establecen los reglamentos, quien tiene el honor de dirigirle la palabra estará ocupando la vice vocería de nuestro bloque. Así que nada, le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro colega Pedro Martínez, representando ante la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados al bloque de Alianza País. Muchas gracias, presidente. Por otra parte, el diputado Rodríguez invitó a través de sus redes sociales a la rendición de cuentas de su primer año de gestión, hecho que tendrá lugar el domingo 29 de agosto en el Jardín del Monumento a los Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo. La buena política rinde cuentas. Por eso quiero invitarles el próximo domingo 29 de agosto a las 4 y media de la tarde a que me acompañen aquí, en el Jardín del Monumento a los Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, para compartirles mi primer informe de gestión legislativa del periodo 2020-2021. Y así aprovechar de manera cercana y directa para agradecerles por el cariño, por el seguimiento, por el acompañamiento y el apoyo que me han brindado a lo largo de este primer año dentro de la Cámara de Diputados. Acá los espero. En otras noticias, en el transcurso de la semana, fue juramentado el Núcleo Felicidad, un grupo de jóvenes comprometidos que vienen a sumarse a las filas aliancistas, con el deseo de, entre todos, seguir proponiendo y aplicando a la buena política en aras de construir el país que queremos. Desde Alianza País les extendemos nuestras más sinceras felicitaciones. Bienvenidos. En otras informaciones, la reconocida activista social y miembro de Alianza País, Mónica Zapata, denunció prácticas dolosas en el consulado dominicano en la ciudad de Nueva York. Zapata refirió que en dicha oficina consular se estafa a dominicanos y dominicanas al momento de solicitar servicios de legalizaciones y apostillamiento, estableciendo para estos procedimientos costos muy por encima del precio que tienen en instituciones oficiales. La activista refirió que legalizar un documento en el consulado dominicano tiene un coste de 85 dólares, a lo que se suma el coste de 83 dólares aparte por el proceso de traducción que se exige. Este servicio, declaró Zapata, se brinda en el County Clerk de la ciudad de Nueva York al precio de 10 dólares para el público en general y 5 dólares para instituciones. Indicó que este es el costo para validar cualquier documento emitido en Estados Unidos y ser utilizado en República Dominicana, por lo que exigió que paren los abusos en contra de la comunidad dominicana y se transparenten los costos abusivos que emite el consulado. En otro orden, Alianza País Santo Domingo Norte solicitó la terminación de la construcción del acueducto Matagorda en Villa Mella Norte, obra paralizada hace unos 20 años y cuya operación beneficiaría a unos 60.000 habitantes en Santo Domingo. A través de las redes sociales hicieron público su reclamo, exigiendo una respuesta pronta al respecto. En otro orden, el pasado 16 de agosto, conmemoramos el 158 aniversario de la Guerra de Restauración que encabezara el patriota Gregorio Luperón a fin de lograr la soberanía dominicana del yugo español. Desde Alianza País honramos la memoria de nuestros héroes y heroínas, ratificando el compromiso de continuar luchando por una sociedad justa con todos y para el bien de todos. Por otra parte, el 18 de agosto se celebró en el país el Día del Médico Dominicano. Rendimos homenaje a los verdaderos superhéroes quienes dieron el paso al frente ante la pandemia mundial COVID-19, quienes día a día nos mantienen a salvo y velan por nuestra seguridad. Desde Alianza País, nuestras felicitaciones y agradecimiento infinitos. El 19 de agosto celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, cuyo principal objetivo es resaltar la labor de los profesionales de la salud y trabajadores humanitarios que enfrentaron el enorme reto que ha significado la crisis del COVID-19. Nuestro tributo y homenaje a todos y todas. De esta forma hemos llegado al final de la emisión. Soy Cintia García y me despido recordándoles nuestra cita habitual el próximo sábado aquí en Alianza País Informa. ¡Gracias!